Sar Marketing es la empresa española organizadora de la Feria Internacional Mid-Américas dedicada al turismo de eventos, congresos e incentivos, especialidad conocida en el mundo como Segmento Mais. Han realizado más de 50 ferias en 38 ciudades de una veintena de países y en Cuba será la cuarta vez. Llevamos apostando por el mercado, por el turismo cubano desde el año 2004, promocionando Cuba como destino mais. Fue todo un éxito en el 2004. Luego fue en Varadero donde se celebró ya en el 2009, se celebró en La Habana y luego el año pasado en La Habana y este año ha vuelto a ser en La Habana coincidiendo con el 500 aniversario. Afirmó la directora de Sar Marketing que por su enorme potencial y la seguridad que Cuba ofrece promete ser un destino mais de primer nivel en América Latina y el Caribe. Se nota toda la promoción intensísima que hemos hecho sobre Cuba como destino mais porque ya hay muchísimo más interés por Cuba. Se han generado ya negocios, se han cerrado negocios, se han venido grupos de incentivo. En la vigésimo tercera edición de la feria que se efectuará en el emblemático Hotel Nacional de Cuba, del 14 al 17 próximos, participarán 80 directivos de empresas internacionales, compradores de alto potencial de negocios aprobados tras una rigurosa selección. Se conoció que asistirán 10 cadenas hoteleras de España, además de otras grandes de diversas partes del mundo. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.